Muy bien anticipó García y le sale para Peirone y esto vale, Peirone vale, Peirone vale, Peirone vale, Peirone Cántalo, 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 gol de San Lorenzo, gol de Peirone, gol Santana, al muchacho está habilitado, esto vale, y Peirone Moreno, Peirone Moreno Gol, Peirone, gol de San Lorenzo Insúa, 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 ¿qué pasó? Acá le queda para el Chilo Delgado, gol de Boca, gol Gol Barriento, Bottinelli, gol de San Lorenzo, gol Ahí va el nuevo centro para Bottinelli, gol 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 Montillo, qué libre está Herrera, eh, si pasa Bottinelli, eh, centro, gol de San Lorenzo, gol Gol Marriento Gol 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 Lo marcaba el malebo Qué pare hicieron Si llega Calvo Palermo en el área También está Palacio Palermo libre Gol loca Gol 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 Marino El tucubano quiere pegarle Grupo Miesa Gol Palacio otra vez Gol 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 Por adentro está Palacio La tiene para acá Neri La va a hacer 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 Neri Lo hizo Neri Gol 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 Para tirarlo al malebo El malebo La peina Ani Está en descuento ¿Qué quiere decir? Gol ¿Qué pasa? Gol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gol Gol El arquero Saja Saja Por arriba Por arriba Franzoya 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 Gol de boca Gol 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 Goal Gol 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 sigue el burrito, Silbera para el gol, la Messi para el gol, si, si, gol de la Messi, goooooool, goooooool, goooooool. Y allá va la gata, va la gata, va la gata, para arriba, gata, para arriba, gata, para abajo, gata, gol de la gata, gol de la gata, gol de San Lorenzo, goooooool. Rivero, 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 que jugada, burrito, que jugada, burrito, se lo dejó servido, se lo hace, Silbera, y lo hizo el Kuki, goooooool, goooooool, goooooool. Cardoso, Neri, 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 Palermo. Goooooool. Cántalo, 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 goooooool. Libre para marcarlo, Palacio es el que lo aguanta, que libre está Gracián, que libre está Palermo, goooooool. 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 Aspera que se viene el rayo, se viene el rayo, se viene el rayo, está el rayo. Goooooool. ¡Gol! 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 Aparece Menseguez. Va Menseguez. Había rechazado Cáceres. Se enganchó, le pega a Solari. ¡Gol! 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 La salida para Dato Lo que bien que la bajó Dato Los ubica por acá esperando la pelota La toca a Sanéctor Riquem Palacio para el gol, Palacio gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! Sacaron rápido Dato lo que viene dominando Busca con este centro Está Biatri La bajó Biatri Como viene Chávez de Zurda ¡Gooooool! 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 ¡Fallo Hilario! ¡Runca de al! ¡Gooooool! 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 ¡A los 27 minutos! No lo liquidó Y San Lorenzo se lo quiere Empatar ¡Gooooool! 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 ¡Gol! Ojo que abrieron la defensa, el centro va para Bottinelli, ganó Bottinelli, le queda Aguirre, ¡Gol! 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 ...en jugada con pelota detenida, Martini por atrás y el cabezazo... ¡Gol! ...palermo, Palermo, señoras y señores, estaba ahí tentando... ¡Palermo el gol! ¡Gol! 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 Buscaba Balsas, le queda a Botti, está habilitado, San Lorenzo, quiero el primero, Bottinelli que mete, Luquetti que no puede, Balsas que va a Tula, ¡Gol! 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 ¡No puede ser! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una más para Palermo San Alvín! ¡Palermo, Palermo, Palermo... ¡¡gol! ¡Paraíce Martín Palermo! El último de Chávez en el partido Bueno El remate ¡Gol! ¡Aurelleno! ¡Gol! ¡Gol! El hierro derecho al arquero El zurdazo del Correntino ¡Golazo! ¡Gol! 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 Intenta Boca otra vez con Román Zitanich y Viatri Esperan el centro de Clemente Allí va Clemente ¡Viene Viatri! ¡Sitanich! ¡Gol! 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 Aquí está Romagnoli Se viene la contra Silva Le estaba dejando la pelota Señora Sisioni Se remate ¡Sancho Migo! ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí Rivero El pelado que quiere Pero no puede ¡Mouche! 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 ¡Le queda para la espalda ¡Mouche! ¡Gol! 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 Erviti que quiere, Erviti que no, que ve un toque para Silva. ¡El rebote de Ángel Ordeno! ¡Gol! 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 Y atención porque va a correr al centro para Verón que lo pasa Fufarini. ¡Gol! 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 Busca Red, Busca Red San Lorenzo con Fufarini. Va Julio Fufarini, ahí está Fufarini. ¡Gol! 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 ¡De Bota! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡De Bota, de derecha, de Viva! Venía para Cardona, entrega para Jara, lo descuidaron, busca el centro, mete al centro. ¡Gol! ¡De Carlitos, de Carlitos, de Carlitos! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Carlitos, de Carlitos! Volviste con todo Carlitos, está bravo. ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Mauro! La deja Mauro, hiciste Boca, buena de Bebelo, lúcido Bebelo, mete al centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nández! ¡Gol! 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 ¡Qué buena de Nández! Para Bebelo, para Villa, para el tercero. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Gol! 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 ¡